¡Hola a todos chicos! Por si echabais de menos el aviario, aquí vengo a contaros un poquito cómo va la cosa y a presentaros a mi nuevo ejemplar. Lo siento por los caiques, pero de verdad cada vez que me escuchan hablar se ponen así. Bueno, contaros, esta hembrita tenía la puesta y salió clara, así que nada, se la he retirado y tiene que volver a empezar. A estos ya les he puesto el nido, de momento todavía nada. Por aquí, a ver si quieren salir. Todavía no tenemos nada tampoco, pero bueno, por lo menos sí que tienen algo de interés. Lo que no quieren es salir. Estos tenían una puestecita, pero también salió clara. Tampoco nos vamos a volver locos, porque la hembra, pues bueno, es primeriza, es su primera vez, tiene un año justo ahora. Aquí abajo hemos tenido algún pequeño percance. Esa hembrita se ve que apartaron un poquito el separador y no sé si se verá, porque la luz está azulada. Ha perdido una pata, pero bueno, está perfectamente bien, es funcional, puede criar, se vale por ella misma, así que no hay problema. A estos los tenemos descansando y descansarán todavía aún un tiempo. Aquí ya tenemos a este pollete fuera del nido, que como lo veo un pelín flojete lo estoy dejando con los padres. Aquí tenemos a este hembrita, con el macho con el que está no me está terminando de gustar. Aquí de momento no tenemos nada. Y bueno, ya un poquito por aquí, estos los tenemos parados. Estos también. A estos sí que les ha abierto el nido, pero todavía nada de nada. Estos tienen el nido para una última puesta si quieren. Y lo mismo aquí abajo. Esta es su primera vez, que ya les ha abierto el nido también. Hay algunos que sí que tienen nido y que no. Pero bueno, dejando de un lado el breve resumen de cómo va el aviario, vengo a enseñaros mi nueva periquita. Mirad qué cosa tan bonita. Muchos diréis, guau, pero si es un periquito verde normal. Efectivamente, es un periquito verde normal, pero tiene unas características muy buenas para concurso. Tiene unos spots que están bastante bien, pequeños, más o menos regulares. Es muy finita. Tiene una cabeza muy puntiaguda. Es una pajarita que me va a venir muy muy bien. Mirad qué puntiaguda tiene la cabeza. Cruza un poquito las alas. Vale, sí que las llega a cruzar un pelín. No deberían tocarse. Pero bueno, por lo demás, me va a venir estupendamente. Creo que para reducirle talla, tanto a los texas, como a los alas negras, como a cualquier otra cosa. Esta va a ser un muy muy buen fichaje. Contaros que viene de Portugal. No es la primera vez que traemos pájaros de fuera ni al aviario ni al canal. Ya sabéis que hemos traído pájaros italianos también. Esta es la tercera o cuarta vez que me traigo pájaros de Portugal. La verdad es que las otras veces no me han ido muy bien. Vamos a ver si esta vez sí. Con los italianos de momento no tengo queja. Pero es verdad que con los portugueses no me ha ido bien. Por lo que sea. O sea, no tiene nada que ver. Es casualidades. Los primeros celestiales me los traje de allí y no fueron bien. Me traje también algunos moñudos y tampoco me salieron bien. Así que bueno, vamos a esperar que... Que esta sí que nos salga bien. Por último, deciros... Este vídeo ya sé que es muy breve, pero bueno. Deciros que aparte de esta hembrita también nos vienen otros pajaritos también de fuera. Y que os enseñaré o espero poder enseñaros muy muy pronto. Primero tendrán acceso especial los miembros del canal. Y después lo publicaremos por aquí. Es algo de lo que hace mucho mucho tiempo tengo ilusión. Además, también viene algo de línea de concurso. Así que os iré dando pequeñas pinceladitas en próximos vídeos. Hasta que por fin los tenga en casa. Que aún tardarán un poquito. Bueno, deciros... Esta hembra es cierto que es joven. Pero es lo suficientemente adulta como para saber que no va a dar mucho más de sí. Es una hembrita que de verdad está muy muy bien. Una hembra de concurso. Estoy muy contenta con la adquisición. Pero mucho. En fin, está ahora mismo sola. Por mucho que le hayáis visto el nido abierto, está sola. Ahora le daré la vuelta. Y nada chicos. Pues lo dicho. Estaros atentos al canal. Porque creo que lo que se viene os va a gustar. Porque vamos a poder comentar los pájaros juntos. Ver cómo avanza el proyecto juntos. Es que creo que va a ser interesante y va a ser chulo. Porque creo que no hay nadie o casi nadie que esté haciendo eso ahora mismo. Que esté trabajando en YouTube, evidentemente. Que esté trabajando esas mutaciones. Y nada. Como siempre nos vemos en la próxima. Recordad que hay un sorteo por los 3000 suscriptores. Os recomiendo pasaros por el vídeo y dejar un comentario diciendo participa para entrar en el sorteo de un lote de accesorios. De los que utilizo yo en mi aviario. Como siempre, un millón de gracias a todos los que estáis aquí. A los que veis los vídeos. A los que comentáis. Y por supuesto a todos en general. Un saludo y nos vemos a la próxima. Hasta luego.